Hemos escuchado, si estás embarazada no tengas cerca a tu perro, aléjate de tu gato. Los pelos de los perros son malísimos para tu bebé, le puede generar alergias, le puede transmitir tu gato toxoplasmosis a la mamá o al bebé. Algunas de estas cosas son ciertas y otras son simplemente mitos que han pasado de generación en generación. La realidad de las cosas es que sí, durante el tiempo del embarazo tenemos que tener un cuidado excesivo sobre la higiene, sobre cualquier bacteria o virus que se nos pueda transmitir, como en este momento el coronavirus, pero la realidad es que son muchos más los beneficios de tener una mascota cerca, no solamente durante el embarazo, sino una vez que hayan sido nuestro bebé y durante toda la vida de nuestros hijos. Tanto los perros como los gatos son una fuente inagotable de amor. Y un error muy grande que se comete es que muchas veces al primero que desplazan, a la hora que nos enteramos que va a llegar un bebé a la casa, es a nuestro eterno compañero de cuatro patas. Y eso es un error gigantesco. Si bien hay ciertas medidas que tendremos que tomar en cuenta, como estar súper al pendiente con sus vacunas, con el baño, con la vista periódica al veterinario, no hay ningún motivo para que desplaces a este que ha sido tu eterno compañero de buenas, malas, tristezas, alegrías. Respecto al tema de la toxoplasmosis, que a muchísima gente le espanta, respecto al convivio entre gatos y mujeres embarazadas, ahí les van algunas recomendaciones. Si tu gato no sale de casa, no consume carne cruda, y no está en contacto con gatos que no conoces, que están fuera de tu casa, no tienes nada de qué preocuparte. Pero de ser así, pregúntale a tu pediatra, pregúntale a tu ginecólogo, y también, ¿por qué no?, pregúntale a tu veterinario. Y aquí te van algunos consejos de cómo hacer la adaptación entre tu mascota y tu bebé lo más fácil de la historia. En cuanto tu bebé esté en contacto con la primer cobijita, que alguien vaya a tu casa, se lo enseñe a tu perro para que lo pueda oler y le den un premio. Así va a asociar el olor de tu bebé con algo agradable y algo lindo. Dos, cuando vayas a llevar al bebé a tu casa, no entres solamente con tu bebé, espera a tu mascota en la puerta, enséñale a tu bebé que lo pueda oler y lo relacione con el olor a la cobija, y entonces sí, toda la familia entra junta a la casa. Tu perro y tu gato van a ser tus mejores aliados a la hora de cuidar a tu bebé. Se vuelven sobreprotectores, se vuelven el primero que te avisa si algo está pasando mal, lo cuidan, generan un tema de empatía. Y si tú tienes un perro o un gato en casa, aprovechalo, porque este va a ser el mejor viaje, no solamente para ti, sino también para tu bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!